Gente que viene de fuera Venga Comoxi, Sinaloa Eso es todo Bueno Vamos a continuar con otra canción nueva Y esto se titula Venganza 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 Como en la ciudad Tempo a bocar Más Venganza Venganza La victoria no pudo hacer ¡Te voy a cantar! ¡Te voy a cantar! ¡Te voy a cantar! ¡Te voy a cantar! ¡Hey! 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 Joke ¡Gracias! 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 ¡Gracias!